Música Vamos a trabajar y bueno, bailamos este bonito tema que nos dice la música del Ecuador Este tema se lo voy a decir en el cuñado remedio que hoy quiere bailar la música del Ecuador Vamos a bailar, la música de la música de nosotros, bailamos Venga ahí, la música de la música del Ecuador Patricio de los otros Vamos a bailar, la música del Ecuador Vamos a bailar Mas"! Venga ahí, la música del Ecuador El famoso mozón, y la margen de los caracolitos. Y hoy nos encontramos a la chica que es barrio. ¡Ah, mi chico amor! ¡Ay, ay, ay! Coño, porque es que nos sigamos 안 viviendo la vida, nos encontramos a la chica que es barrio. Quizás cuando nosotros somos Perú, cuando tenemos la Bota Argentina, somos París y otro resto, pero si no nos encontramos, en Copa Bida, cada vez si conducimos, para las secas y barras, para todos los que me mataron, si nos cuentan, si nos cuentan, si nos cuentan, si nos cuentan, ¡bajar! ¡Apueblo! ¡Es una música y un proceso con el Cotas! ¡Mirá ahora! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡El famoso Chuchu, que no deslaces en él! El tema de cualquiera de más con duertas que viene para el famoso motor, la gente de San Carlos. Esa lucha es para el motor, y toda la gente de San Carlos. Dice, dice para toda la hora de la marchería, de Valentina Madeira, es un macho para el Darni, que se busca el dicho de lucha, que se busca el disco, que se usa el Darni, que se busca el dicho de la ciudad, que se usa el Darni. Es la noche del Darni para el Darni, y son ricos sensaciones, y dicen... Dona Morda Digo Sol Hay un saludo señora la perreíta La perreíta, mamá Hay nachescos, los nachescos Hay nachescos en cadena Uno de los arreglitos del mercado Es un joven asics Y se nos hicimos rey Con el famoso Hay pasados con el ecofache Escuchen con las colegas Tengo huevos No, 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 no Esta noche se aconseja de los sabores Y, 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 y Esta noche Vamos a bailar, vamos a gozar Ahora Digo sabroso Digo sabroso Dona Morda Siga bajando Para la iglesia del revivio Que no me gusta No se me besó No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!